Asimismo en el barrio Jara de nuestra ciudad capital, sobre la calle San Antonio y Atilio Peña Machaín. Queremos mostrar a la audiencia qué es lo que tenemos aquí, Diego. Vemos un registro, o sea, no tiene tapa de registro, aparentemente es de desagüe pluvial y se colocaron estas cubiertas en desuso como señalizadores que, por cierto, y un dato no menor, se acumula agua después de cada lluvia. Tuvimos lluvia anoche y amaneció de esta forma esta cubierta en desuso. Agua acumulada y sin lugar a dudas esto se convierte en un potencial criadero de mosquitos y más aún ahora que tenemos el tema de la chikungunya y el dengue, esto es una bomba de tiempo. Lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se repara esto, tampoco se coloca un señalizador en forma, entonces yo creo, supongo que la propia gente de la comunidad encuentra esto por la calle, por el camino, estas cubiertas en desuso y colocan como señalizadores, o sea, fungen como señalizadores estas cubiertas en desuso. Realmente la situación no es muy buena sobre esta calle, evidentemente corren mucha agua, mucho raudal en día de lluvia, eso se puede ver a simple vista por la cantidad de agua acumulada y también por los rastros que deja el raudal. El asfalto prácticamente está muy dañado en esta parte y hay una calle empedrada también que no está muy bien que digamos, en líneas generales cuando llueve mucho hay mucho raudal en este lugar y esto también repercute de manera negativa en las condiciones de las calles, ¿verdad? Esta es la situación que se tiene y aparte de todo eso, quisiera pedirle también a Enrique que nos muestre que hay una especie de matorral, bueno, allá hay restos de, aparentemente de escombro, más para allá, pero de este lado, quiero pedirle a Enrique que nos muestre, de este lado tenemos una especie de matorral, o sea, restos de árboles que fueron sacados y quedaron allí en la vía pública, ese es otro tema también. Tengo entendido que la municipalidad no tiene ese servicio o si tiene es muy poco conocido porque mucha gente realiza poda en sus casas y dejan estos restos de árboles en la vereda en este caso, dejando una muy mala imagen por cierto, y bueno, eso no se retira, el camión municipal retiran las basuras tradicionales, no de este tipo. En fin, tenemos un cóctel de cosas aquí, Diego, para mostrar y para comentar aquí en el barrio Jara, reiteramos, sobre la calle San Antonio y Atilio Peña Machaín de nuestra ciudad capital. Claro, y notable, Claudio, porque esto que busca concienciar o señalizar termina también siendo un peligro, ¿verdad? Porque vemos ahí la cubierta, se acumula el agua, termina siendo también un basural en la buena intención de la gente de preservar esto, que realmente es peligroso, esto es una jornada con agua que cubra, eso puede ser peligroso. De acá vemos los mosquitos también aparte, hay que tener cuidado. Sí, se ve a simple vista, Diego. Nosotros por las dudas ya nos colocamos el repelente antes de bajar, somos muy precavidos en ese sentido, porque hay muchos mosquitos y después de cada lluvia es mucho peor, ¿verdad? Y bueno, comentar también esto, aparentemente, digo aparentemente porque a simple vista pareciera que es un registro de desagüe pluvial y hay que hacer la diferenciación en ese sentido. Cuando hablamos de registro de desagüe pluvial, estamos hablando de responsabilidad de la municipalidad de Asunción. Y cuando hablamos de registro de desagüe cloacal, exclusivamente la responsabilidad recae hacia las autoridades de la ESAT, simplemente para hacer esa acotación, Diego. Bueno.